ahora vamos a ver cómo crear decisiones utilizando el tema de las variables ok vamos a explicarlo un poco y por encima como siempre en la pizarra que como vimos en el tutorial pasado en el tutorial de decisiones normales habíamos visto que tenemos por ejemplo una novela que es una historia normal una historia lineal ya que como habíamos dicho como lo hemos simplificado al absoluto es simplemente ir dando clics que el jugador no interactúa con la novela simplemente va dándole clic 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 hasta llegar al final pero obviamente estoy simplificándolo mucho porque pues aquí lo importante es la historia el desarrollo de los personajes etcétera hay muchas novelas así que les va súper bien bueno luego teníamos lo que vimos la ocasión anterior que es inicia la historia le presentamos al jugador una decisión y justo en esa decisión la historia ya se separa se separa por el problema si es la la ruta a y la ruta b y como hemos visto en esta ocasión también podemos tener pues más rutas más finales acorde a las decisiones que vayamos incluyendo más adelante no y podemos poner la decisión de 3 etcétera lo que hemos visto no 1 2 3 4 5 hasta 5 finales o pueden ser más pero lo que sucede aquí lo que sucede aquí es que en el en el punto clave es decir en la decisión ya se parte la historia va a tomar un camino u otro es decir cuando tú tomas la ruta a tú la ruta b ya no vas a saber nada porque esa es otra historia aparte es decir tan pronto aparece la decisión la historia se parte y se comienza a desarrollar de diferente manera dependiendo la decisión está bien qué pasa si yo quiero hacer algo que sería esto inicia la historia aparece una decisión el jugador toma la decisión que sea a o b pero la historia sigue su curso normal así como que si el jugador no ves intervenido y una vez más aquí a o b y la historia sigue y una vez más la decisión a o b pero la historia sigue un poco más claro aquí al llegar al punto que el jugador puede decir oye yo estoy tomando decisiones pero parece que la historia sigue igual pero cuando lleguemos al final se divida en dos finales distintos es decir que el jugador puede obtener dos finales distintos acorde así a es mayor que b o b es mayor que a es decir que en cada decisión pues sumando un punto a micro a más uno o b más uno a más uno o b más uno igual que a más uno b más uno y sumó mayoría de a pues tiene el final de a mayor igual a mayor a b b no y sumó más b tiene el final de b mayor a a esto como pueden ver es muy diferente a lo que vimos la otra ocasión porque la otra ocasión tan pronto aparece la decisión se parte de la historia ruta a o ruta b y aquí no aquí tú puedes tener por ejemplo una historia de nueve horas me lo invento no nueve horas con sus decisiones puntuales y ya en la última hora por así decirlo le das al jugador un final u otro acorde a todo lo que haya tomado o incluso esto se puede se suele implementar mucho en juegos de tipo aren no en un inicio pero ya no preguntas para que conozcas por así decirlo las protagonistas o los protagonistas y al llegar a un punto importante el punto el punto decisivo pues ya te deja con una protagonista y ve su historia no pues también te puede servir para eso y pues ahora vamos a ver precisamente es cómo hacer esto que por cierto de una vez les voy diciendo que también podemos así aquí es el caso de cuando llegue al por ejemplo al final a darle un punto y cuando llegue al final b darle otro punto de tal manera que cuando él vuelva a iniciar la novela y se cumple que tiene un punto en final a en final a más uno y final b más uno darle un evento especial es decir se acabó se acabó el juego en todas las rutas pues lo premiamos por así por así decirlo no cuando vuelva a iniciar la novela le demos este evento tenga su evento especial y ya cuando vuelva a iniciarla inicie como siempre simplemente esto es como modo de sorpresa no y obviamente si nosotros tenemos añadido el tema de de una galería de eventos pues este evento lo va a conservar ya para siempre aunque la novela vuelve a iniciar como siempre porque el jugador la puede rejugar con su ruta favorita pues nosotros haberlo premiado por haber haberse acabado la novela con todos los personajes bueno después de esta explicación un tanto revoltosa ahora vamos a verlo en el programa que igual iba a ser un poquito más y para esto pues aquí pueden ver que ya tengo aquí casi que la escena preparada para iniciar pero vamos a comenzar hablando del tema de las variables no aquí nosotros tenemos que crear variables por ejemplo que yo ya tengo dos que fue con las que estuvimos trabajando en otro tutorial pero aquí necesitamos esta es una variable ayanami que valga 0 una variable chizuku que valga 0 y el final ayanami igual valor 0 y final chizuku igual valor 0 en este caso yo voy a crear crear 4 dos para las rutas y dos para los finales de cada una esto de los finales para que al finalizar las dos finales al inicio de la novela haga la comprobación y liberé ese evento secreto que habíamos hablado no bueno aquí yo tengo ya la escena creada y estoy en el punto en que quiero poner la decisión y por eso puse aquí el de remover texto para ello voy a hacerlo igual que siempre igual que lo vimos en el tutorial anterior aquí en parámetros pues simplemente pongo por ejemplo que va a elegir primero bueno primero la decisión puede ser ayanami posiciono en el botón por aquí le voy a aceptar luego pongo el segundo no es el de chizuku aceptamos y lo posicionamos no no voy a romper mucho la cabeza en la ubicación puede quedar un poco disparejo no va a quedar simétricamente igual pero bueno ahí lo dejo pero aquí en este punto ya lo habíamos visto no cuando yo creo una un branch button pues lo tengo que enviar a una etiqueta aquí en estos parámetros en los parámetros de salto y después voy a hacer lo mismo voy a hacer eso exactamente no en este caso voy a poner la etiqueta opción a opción a 1 porque van a ser tres opción a 1 y aquí en este punto viene lo importante que va a ser donde yo le voy a otorgar un punto ayanami es decir a la ruta ayanami yo le voy a otorgar un punto es decir llego a este punto a este momento selecciono la opción ayanami va a saltar a etiqueta 1 y yo aquí quiero poner que se añada un valor de 1 a la variable como voy a hacer eso voy a que sistema tengo procesar variable lo voy a arrastrar abajo de la etiqueta hacia donde va a saltar y aquí en los parámetros voy a buscar ayanami aquí va a salir todo el listado de las variables que tengan que incluyan el nombre ayanami pero en este caso ayanami ni siquiera tuve que terminar voy a seleccionar variable ayanami operación que quiero que pase aquí que cómo se va a procesar la variable pues tengo varias opciones y aquí simplemente voy a poner añadir el add le voy a poner añadir que le voy a añadir 1 un punto lo voy a aplicar y como puedo ver aquí en la en el componente del editor aquí nos dice f punto variable ayanami más 1 ok aquí va a sumar 1 pero aquí ya puedo poner pues el texto y lo que va a pasar aquí en este punto en este caso yo aquí lo tengo preparado aquí en en el otro monitor que simplemente va a ser ayanami hablando voy a poner el texto ayanami hablando y aquí le voy a poner un botón de salto que saltaría a continuar 1 es decir va a continuar la historia normal y para eso yo pongo una etiqueta abajo en el parámetro pues le voy a poner continuar 1 porque hace el primer continuar y aquí me regreso a salto y pues simplemente va a saltar a continuar 1 esto ya es para ayanami es decir cuando yo llegue yo jugando la novela llegue a este punto yo selecciono a ayanami salta la etiqueta opción a 1 que la voy a poner aquí una vez en el en los parámetros opción a 1 va a saltar a esta etiqueta va a sumar un punto ayanami y va a mostrar el texto va a mostrar el texto correspondiente a a este momento y va a regresar a la historia original y voy a repetir lo mismo ahora con shizuku abajo del botón de salto bueno el componente salto voy a poner opción b1 debajo de la opción b1 voy a poner lo mismo procesar variable ahora con quien la voy a procesar pues con shizuku variable shizuku le voy a añadir 1 aplicamos hago lo mismo muestro el texto nuevamente va aquí arriba muestro el texto pongo lo que aparecerá cuando elijamos esta opción y le va a poner el salto a continuar 1 esto me lo podría evitar que esto yo me lo podría evitar porque tal cual continuaba después de esto pero para que no haya confusiones y no se me esté olvidando ponerlo en la opción a vuelvo a poner aquí también para recordármelo digo si tú eres muy atento pues te puedes evitar este paso porque tal cual es donde va a seguir la historia luego vuelvo a poner aquí más texto debajo de continuar 1 es decir la historia normal y llegamos otra vez más a otro punto a otra decisión una vez más yo remuevo el texto por cuestiones estéticas y otra vez más se va a repetir todo este proceso vamos a poner los botones de los branch button hacia donde va a saltar hasta el punto en que pues continúa no hasta continuar yo en mi caso por cuestiones de ahorrar tiempo voy a copiar estos dos estos dos botones copiar lo voy a pegar abajo de texto cuidando y ahorita cuidar en cuidar esto de los tardes no ponerlos correctamente para que no esté en bucle para que no se esté repitiendo pero yo simplemente voy a volver a crear todo voy a poner la etiqueta en este caso en la etiqueta opción a2 op a2 en op a2 va a pasar lo de lo mismo otra vez a yanami variable yanami te va a añadir uno y además te va a mostrar el texto va a aparecer el texto y lo tengo a continuación va a ver el componente salto que tengo que poner su etiqueta correspondiente en este caso es continuar 2 me regreso al botón de salto configuro el parámetro para que salte a continuar 2 y me regreso al botón de yanami para que salte a opción a2 ok y aquí va a pasar lo mismo llegamos a este punto de la historia se quita el texto aparecen las opciones aquí olvida el componente de stop para que se detengan en las decisiones y el jugador tenga tiempo bueno pongo esta salta de yanami a la opción a2 se procesa la variable aparece el texto el texto dice que ocurre y regresa a la historia original y lo mismo va a pasar con la opción b2 opción b2 pasa lo mismo que en la ocasión anterior ponemos el procesar variable ponemos chizuku variable chizuku suma a1 una vez va lo mismo se muestra el texto aquí se muestra el texto ponemos lo que se dice en este caso aparece y salta a continuar 2 continuar 2 y va a ser lo mismo una vez más voy a seguir con la historia y va a aparecer una tercera decisión en este caso ya lo voy a hacer en cámara rápida ya que creo que ya se entendió muy bien por donde vamos con esto simplemente hacemos una ligera desviación para añadir las variables para darle un texto de ejemplo y regresar a la historia principal ok así que esto lo hago en cámara rápida ok aquí ya terminé este punto como hemos dicho bueno quiero nada más corregir el tema de los saltos salta a la opción a3 y chizuku igual opción b3 ok ya están todos corregidos bueno como pueden ver aquí sucede todo esto y ya llegamos al final no en este punto es donde nosotros queremos hacer la comprobación obviamente si tú estás haciendo una novela larga pues esto ya será en la escena final no en donde tú ya quieres que se divida la historia bueno aquí en este punto lo que vamos a hacer es usar saltos condicionados y vamos a ponerlos ponemos los saltos y ahorita vamos a crear sus etiquetas de hecho sería mejor que las creamos de una vez pero bueno vamos a ver esto aquí en parámetro vamos a poner esta opción salto condicionado el salto es condicionado si es verdadero bueno el salto se dará si es verdadero que cosa queremos que sea verdadera ponemos ayanami que variable ayanami sea mayor a mayor que b es decir a variable ayanami sea mayor que b cual es el b y suko perdón aquí tengo que poner variable y suko es decir el salto solamente se va a dar este salto que pasa si este no se da pues va a saltar al siguiente componente el siguiente componente va a ser lo mismo pero al revés va a ser si y suko variable y suko es mayor que variable ayanami es decir uno de los dos va a aplicarse uno de los dos va a aplicarse uno de los dos va a aplicarse todo ocurrir y este no ocurre es decir si ayanami no es mayor que chizuku se va a dar el siguiente es decir que chizuku es mayor que ayanami esto sucede en parte porque yo en las decisiones que tengo son número impar es decir nunca va a poder haber empate ok así que hay que cuidar eso también de lo contrario pues tendríamos que fuese posible un empate pues tendríamos que poner un salto condicionado más que fuese a igual a b para que en un caso que no se cumpla uno y no se cumpla el otro se cumpla el tercero ok y a donde van a saltar pues aquí ya van a saltar a sus finales correspondientes en el primer caso que tenemos en el parámetro que ayanami sea mayor que chizuku significa que la elegimos aya más veces por lo tanto pues va a ser su final no? aquí abajito de estas dos saltos pues ponemos el siguiente no? que es final ayanami y aquí ya creemos la escena no? que entra ayanami tenemos el que entra feliz ponemos mostrar texto que como pueden ver aquí se me se me bugeo el componente me está entrando arrastrando tan rápido pero aquí ponemos el texto esto se soluciona simplemente volviéndolo a cerrar que de hecho quiero ver si aquí experimentando en directo no? quiero ver si se quita si lo pongo así no se queda no tendré que cerrar el programa o cerrar el proyecto y volverlo a abrir pero como me da pereza prefiero sufrir con el con el bug aquí presente bueno voy a poner el texto del final correspondiente y aquí lo que voy a hacer es que le voy a otorgar un punto al final ayanami es decir que cuando el jugador se lo haya terminado pues yo estoy marcándolo que él ya se lo terminó para ir acumulándolo ok? y cuando ya acumule el siguiente final puedo obtener la escena secreta que para eso voy a ponerlo de procesar variable y ahora va a ser final ayanami añadir 1 aplicar y ahora otra cosa más debido a que aquí ya termina la novela y va a regresar a la pantalla de título tengo que regresar las variables de los personajes es decir la de las rutas a su número original es decir a 0 porque hago esto esto lo hago porque en caso de que el jugador este lo esté volviendo a jugar y por ejemplo supongamos que la primera para que sea una idea elige dos veces ayanami y una vez a Shizuku y la segunda que juega elige una vez ayanami y dos veces a Shizuku pero si las variables se mantienen simplemente por suma va a sumar más ayanami va a sumar las tres variables porque las trae las dos del juego anterior ok? y pues va a seguir ganando aunque el jugador esté eligiendo más a Shizuku das por esa tontería bueno y por esa para evitar esos errores voy yo simplemente al final antes de saltar a la pantalla de título pues pongo esto en la variable ayanami asignaré el valor de 0 su valor original y lo mismo hacemos aquí con la siguiente que es la de Shizuku con las dos variable Shizuku asigna el valor de 0 para que regresen a hacer un valor de 0 y luego ya pongo el botón de salto bueno componente de salto hacia la pantalla de título y aquí en este punto también le voy a quitar el texto y que salga el personaje ok? en este caso escena 1 perdón el componente de salto aquí es que como tengo aquí es ayanami mayor que Shizuku por lo tanto este es el de final ayanami para llegar a este punto si este se cumple si este se cumple pues salta esta etiqueta me muestra el final me da la el final deyanami me suma un valor me regresa a 0 los otros dos valores y me regresa a la pantalla de tips si yo no quisiera que este valor siempre se está añadiendo supongamos que al jugador le fascina la historia deyanami y se lo está jugando una y otra vez pues va a estar sumando un punto cada vez eso en este caso en este caso en concreto eso no importaría porque la comprobación que vamos a hacer para darle el evento secreto simplemente es que sume más 1 es decir que valga más que más que 0 prácticamente si no queremos que esté sumando 1 a cada rato pues simplemente ponemos otra comprobación de salto 1 antes en este caso sería verdadero si final si final deyanami aquí en valor vale más que 1 si valor deyanami vale más que 1 o es que salte a la etiqueta de comprobación final ayanami comprobación final ayanami es decir si se cumple la condición aquí está si se cumple la condición pues se salta esa este proceso no es decir que no le sume una variable si no se cumple pues va a continuar como si nada que simplemente es para evitarnos el tema de que siempre está añadiendo un punto cada vez que se acabe la ruta repito eso no nos afecte nada y no te va a afectar que el jugador esté sumando puntos una y otra vez ok por si lo quieres hacer por si lo llegas a ocupar no ya sabes antes del del procesamiento de la variable con uno que condicione que pase por este punto que no quieres que pase por este punto pues simplemente justo debajo de esa de ese componente puedes poner la siguiente etiqueta para que se lo salte bueno vamos a hacer el siguiente el siguiente es el final final shizuku final shizuku que es prácticamente lo mismo va a ser igual va a saltar va a unirse escena en este caso shizuku aquí está pero uno va a aparecer el texto maldita sea me molesta que se haya bogeado de esta manera aparece aquí el texto lo mismo conforme es exactamente lo mismo ponemos esta ponemos que se procese la variable que en este caso aquí le vamos a sumar pues al final shizuku le vamos a sumar uno en este caso me voy a saltar la comprobación voy a saltarme la comprobación que es aquí va a procesar las variables ya me está confundiendo en este caso hacer nyanami que asigna cero y shizuku se asigna un valor de cero también y pues ya simplemente quita el texto se sale de escena y saltamos a la pantalla de título target no perdón localización escena de título y ya está ahora vamos a comprobar que todo salió correctamente yo voy a hacer un chequeo rápido opción a opción b luego donde están los siguientes botones opción a opción b y finalmente opción a opción b se salta a continuar se salta a continuar también en teoría me faltaba este este va a saltar a final shizuku siempre que está checando bien los componentes aquí la condición está está correcta shizuku mayor que ayanami pero me faltaba poner hacia donde va a saltar bueno ok hice una comprobación más lenta para asegurarme que todo esté correcto para estar regresando en caso de que no sea así ahora sí vamos a iniciarla desde el principio inicia la novela nos vamos aquí a new game y ya comienza la historia ok aquí llegamos a este punto aquí ya elegimos pero vamos primero con ayanami ok y aquí sale la el salto que damos ¿no? para que comprobar como que esa pequeña decisión y luego aquí ya regresa ok ok ahora voy a elegir a shizuku y va a pasar lo mismo y va a pasar lo mismo aquí me sale su la decisión que tomé y luego ya se regresa a la historia principal ok 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 y aquí pasó tal como les dije hizo la comprobación con los saltos ¿dónde estaban? estaban aquí en este caso fue lo que hizo aquí en este punto salto primero tenía el salto ¿cuál era el salto principal? del primero, perdón final ayanami y al final ayanami cuál era su condición para cumplirse que ayanami fuese mayor que shizuku no fue el caso lo ignoró bueno no lo ignoró sino simplemente no se cumplió pasó al siguiente ¿cuál era la condición del siguiente? que al final shizuku que es este que estamos viendo aquí bueno la variable de shizuku fuese mayor queyanami y saltase pues a su final que está más abajo y es lo que estamos viendo ahorita y aquí ya volvemos a la pantalla de título principal y ahora ya puedo volver a jugarlo voy a darle dano rápido ya vimos entre muchas comillas de la historia ahora nada más voy a seleccionar ayanami una vez más y tercera ocasión ok se salen y pues se cumple ahora la condición del final de ayanami y ya volvemos a la pantalla principal ya voy a cerrar esto como pueden ver y así es como vamos a tener según la variable según la decisión y la variable que afectemos vamos a tener un final y otro u otro pero ¿qué pasa? si nosotros queremos hacer esto lo que habíamos hablado aquí es darle como que un evento especial en este caso yo por una parte ya tenía la escena que es aquí tal cual escena secreta pero para ello pues yo quiero que sea justamente cuando inicie el jugador cuando el jugador inicie el juego pues que se dé la comprobación que para ello para no complicarnos la vida con el tema de de componentes porque tendría que ser muchos saltos de andar comprobando y tal vamos a hacerlo con los tags de tiranoscript esto de los tags ya lo vimos cuando hicimos la comprobación del nombre es decir cuando queríamos ver que el jugador había puesto un nombre en el personaje en el tutorial de nombres pues ahí ya vimos como se usaba este tag que vamos a estar utilizando aquí pero como quiero lo voy a explicar vamos a poner if ¿qué queremos hacer? queremos comprobar si la expresión o como se diga esto de igual abrimos comillas f punto final a yanami es mayor que cero cerramos aquí si este se cumple es decir si final a yanami vale más que cero se va a cumplir el siguiente el siguiente es el salto jump a storage igual y vamos a poner escena 1 punto ks target ¿a dónde va a saltar? aquí va a saltar a la segunda comprobación ahorita vamos a poner eso segunda comprobación muy largo el nombre es decir si se cumple va a comprobar el final de Shizuku que ahorita lo veremos como se hace va a saltar aquí tal cual ponemos salto de indicación ponemos luego el en dónde está se localiza donde queremos saltar y en qué punto concreto si no ponemos el target se regresaría al inicio tal cual lo hace el botón de salto cuando tú no especificas el salto hacia dónde quieres que salte en target pues va justo al inicio de escena aquí es lo mismo está bien entonces por una parte tenemos el else if si este no se cumple cumple, perdón que se va a cumplir entonces si ext igual parimos comillas f punto final ayunami es igual a cero es if si no vale si no vale más que si no vale más que cero entonces que compruebe que si vale cero de un salto a jump storage lo mismo igual escena1 punto ks y target pues va a saltar al inicio ahorita vamos a crear también este target ok es decir si vale más que cero va a ser la segunda comprobación si vale cero pues va a saltar a inicio es decir donde va a iniciar la novena normal vamos a crear primero el target de segunda comprobación segunda comprobación la aceptamos y vamos a crearla que va a ser lo mismo va a ser similar mejor dicho una vez más volvemos a aquí if ahora con la siguiente con la otra variable y exp igual abrimos comillas f final chizuku mayor que cero cerramos comillas y cerramos corchete en este caso va a saltar a jump storage a que escena pues va a saltar a escena secreta que aquí la tengo arriba escena sec escena secreta punto ks y ya cerramos como queremos que salta al inicio pues no hace falta poner el el target esto si vale más que cero ok primero comprueba la de arriba luego comprueba esta que no es el caso ponemos else else if ex igual a abrimos comillas f punto final chizuku igual a cero cerramos comillas cerramos corchete no es que salte igual que acá de acá arriba de hecho lo puedo copiar tal cual y aquí me estoy olvidando del end if ya para cerrar esto es end if y acá abajo igual end if y aquí ponemos la etiqueta de inicio a donde van a saltar en caso de que no se compruebe como verdadera ninguna para que sea en minúsculas inicio recordemos que el tema de las etiquetas y todo pues respeta tal cual mayúsculas y minúsculas ok en este caso y vamos a poner acá escena secreta aquí ya la tengo preparada y vuelvo a hacer el salto volvemos a escena 1 voy a comenzarlo desde el inicio aquí no pasa nada sigue como siempre porque porque hizo la comprobación y como ninguna de las dos comprobaciones se cumplió comenzó el inicio de manera normal muy rápido voy a sacar primero el de ayanami rápidamente una vez más una vez más y ya va a ser su final su variable suma 1 en este momento su variable suma 1 volvemos aquí a la pantalla de título vemos juego hace la comprobación comprueba que esta si es el final de ayanami si vale más 1 pero el final de chizuku sigue volviendo 0 por lo tanto vuelvo a iniciar de manera normal ahora voy a obtener el final de chizuku rápido sale el final de chizuku ahora su final va a valer 1 y voy a iniciar el rey de la novela y ahora que pasó pues hizo la comprobación y como fue verdadera salto a escena secreta tan pronto inició la escena 1 comprobó que el final de ayanami valía 1 salto a la comprobación del final de chizuku y como final de chizuku valía 1 me envió a la escena secreta ok aquí en este punto me quiero olvidar poner esto en este caso si yo al inicio los valores se mantienen por lo tanto siempre estaré viendo ese evento me quiero haber olvidado simplemente me regreso a este punto y tal cual lo hicimos en sus finales ponemos procesar variable que final final de ayanami le asignamos el valor de 0 nuevamente y lo mismo con el final de chizuku final chizuku le asignamos el valor de 0 para que el jugador pueda volverlo a jugar de manera normal ok para que no siempre esté viendo este evento este evento simplemente es un extra un regalo para el jugador que como decían aquí los personajes si tú creaste una galería de eventos una galería de imágenes pues el jugador siempre lo va a conservar y pues sería todo muy complejo sobre todo el tema de andar poniendo las decisiones que estés saltando para procesar la variable que se regresa a la historia principal que digo aquí al mínimo que te confundas al mínimo que se te pase una etiqueta una decisión pues ya se te arruina todo porque o puedes darse el caso de un bucle puede darse el caso del error que no te detecte una etiqueta o puedes darse el caso de que la comprobación no la hagas correcta y por lo tanto nunca salte a la escena secreta o algo así ok? pero simplemente hay que tener cuidado con eso y pues ya sería todo chau